hola pequeñas bienvenidas nuevamente a este canal la vida en rosa y a un nuevo vídeo en esta ocasión es un vídeo de compras acumuladas de varias ocasiones que estuve yendo a prichos así que acompáñame a verlo lo que te voy a mostrar a continuación ya había salido hace un par de años y es esta bonita lámpara en forma de un globo estas son de pilas las pilas ya vienen incluidas se les saca un papelito que tiene que evita que las pilas se toquen y pues nada da una luz muy bonita yo en particular la voy a utilizar para una manualidad próximamente y algo que también ya había comprado en tiempo y en otros años anteriores son estos portavasos que también como ya seguramente viste los compré en rojo y los compré también en este hermoso color plateado como te comentaba antes y te repito ahora para que no derrapen las cosas estos al ser de plástico tienen muy buena adherencia y evitan que tus objetos sobre todo si son de cristal porcelana o cerámica pues derrapen en las superficies y en esta ocasión compré estas que son pues unos canastitos cubos organizadores ya había comprado en color rosa de una conejita y bueno esta jirafa con globos y sus coronas también me gustó muchísimo así que compré estos dos en color azul cielo que le va perfecto a mi área de manualidades porque están pintadas las paredes en este en un color así azul cielo azul verde un poquito más cálido como el de este globo y pues nada para organizar mis diferentes materiales de manualidades las estaré utilizando próximamente y algo que también ya había comprado y lo encontré ahora en oferta en la en su rebaja de 10 pesos este este letrero que dice family que en realidad es espejo pero se puede pintar ya sea con pintura en aerosol con pintura de pizarro no child paint o con pintura acrílica para diferentes tipos de manualidades y qué mejor haberlo encontrado en descuento en tan sólo 10 pesos y compré este bonito portarretrato que dice friends o amigos es de estas medidas de 4 x 6 pulgadas es la foto normal así en horizontal este trae tanto para colgarse de un muro como para colocarse en una superficie hacia horizontal a mí no me gusta en realidad el color negro de hecho todos mis portarretratos de ese sitio donde lo voy a colocar son blancos pero he pintado algunos así es que éste también lo voy a pintar antes de colgarlo esto lo compré en el precio normal de precios en precios compré esta que son dice aquí toallitas para mascota yo a mis gatitos siempre los he limpiado con toallitas para para bebé entonces nunca les ha pasado nada ni les ha dado alergia ni nada estas las voy a probar no creo que tampoco les den alergia seguramente son iguales que las de bebé del área de ferretería ahí mismo en precios compré esta que es una cinta canela para empaque no tiene nada de extraordinario pero es algo que me parece sumamente útil bueno yo sí lo ocupo a veces envío cosas tanto a mis familiares que viven en otros estados de la república como a veces vendo cosas y tengo que enviarlas entonces bueno es de esta marca que yo no la conozco pero pues por 22 pesos tiene bastante trae bastantes vueltas y espero que no me decepcionen y del área de bebés compré este que por supuesto voy a modificar creo que es un juguete yo pensaba que era una mordedera pero no es un juguete es un carrito lo voy a utilizar para modificarlo espero que me quede muy lindo y también ahí mismo del área de bebés compré estas que pues a mí no me gustan las ranas pero las voy a utilizar para un proyecto de una decoración próximamente bueno ya para el próximo año si el eterno me permite y me me concede la vida voy a hacer una decoración en la que voy a utilizar estas ranitas anteriormente estos traían era como que la mamá y tres bebés y lo sé porque yo tengo los los hipopótamos de prichos tengo también los delfines de prichos los cocodrilos que también compré en prichos y todos traían pues a la mamá y a los tres bebés ahora ya sólo traen dos bebés no lo voy a destapar porque espero que hay algunos prichos donde hay baja rotación de productos que todavía tienen la versión anterior la de la mamá con los tres bebés entonces pues no los voy a destapar porque quiero ver si encuentro primero esa versión donde trae más producto y si sí pues ya devuelvo estos tengo el ticket guardado así es que no espero no tener ningún problema para devolverlos así mismo devolví los tarros ya no tuve ningún problema no me lo hicieron de jamón es lo bueno de walmart que no ni siquiera te preguntan a la hora de devolver el producto entonces bueno de estos compré dos pero con la esperanza de poder devolver estos y esco encontrar en algún otro walmart la versión anterior la que tenía tres bebés y de los productos de temporada compré estas bonitas nochebuenas que compré dos ramilletes cada una trae cinco florecitas las hay en versión con glitter y en versión normal a mí me gustó esta que es la versión normal a mí me gustan muchísimo las nochebuenas desde pues toda la vida me han gustado lamentablemente no puedo tener nochebuenas naturales porque son muy venenosas para los gatos son de las plantas más venenosas para los gatos así es que bueno me pareció una excelente opción comprar estas nochebuenas artificiales y compré también estas que son unas velitas pues de pilas nada de extraordinario las traen cada año me pareció excelente que traigan dos por 22 pesos porque si tú las compras en walmart te las dan más caras que en prichos así es que las compré y las joyitas de la corona en prichos compré igual por presión porque ya había comprado en precio normal son estos bonitos folders que eran los tres últimos que había de esta colección de kit y que no tiene mucho que salió y ya me los vendieron en su última rebaja en cinco pesos con un centavo así es cinco pesos con un centavo yo el que compré la vez pasada fue de este mismo modelo pero el precio normal en 22 pesos y ahora que estoy super arreglando super escombrado mi área de manualidades pues heredé de mi mamá unas hojas como pues no creo que sean de scrap porque mi mamá no hacía scrap pero unas hojas así decoradas como los sets de escritura que vendían antes que coordinaban las hojas con los sobres pero ya estaban todos desbalagados o se estaban puestas entre libros en su librero obviamente sacamos los libros quedaron las hojas con los sobres pero todas desbalagadas yo las acomode en una bolsa de plástico pero de plástico normal así de pues de las que dan también en el súper entonces ahorita que vi estos folders me acordé de esas hojas y pienso acomodarlas en ellas así que me vino súper bien y lo mejor fue el precio porque ya estaban en cinco pesos con un centavo cada uno de estos folders que son súper súper útiles y esta joyita de la corona es de prichos y son estos bonitos canisters o contenedores que igual yo desde que los vi en vídeos de recorridos pues esperaba verlos que me tocaran y si tuve la gracia de que si me tocaron yo particularmente voy a hacer uso del esmalte de uñas ya sabrán para pintarle aquí sus rayitas y que quede un auténtico caramelo el moño se lo planeo pintar en color verde y que así luzcan más en esta temporada aquí podemos echar desde almendras confitadas pasitas colaciones tan populares ya en la época decembrina hasta no sé clips gomas etcétera entonces bueno yo sí las voy a modificar les voy a pintar como te digo las rayitas para que sean unos auténticos bastones de caramelo de menta con esmalte de uñas y no me queden así planos todos en rojo que igual se ven lindos pero yo quiero hacer eso y esto es todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle si no te gustó dale dislike comenta suscríbete y comparte muchas gracias por ver y nos vemos la próxima adiós y